En el video anterior Porque iremos a cenar Y después yo le rogaré a mi esposa Que con descienda Que se rebaje A hacerme el amor La convenceré Les cuento mañana Hola ¿Cómo están? Esta mañana Desperté Este mediodía desperté, me corrijo Y tenía un mensaje De voz de mi madre Mamá sonaba preocupada Mamá estaba en Lima Y me decía He leído en el periódico Que estás quebrado Llámame Es urgente Necesito saber si es verdad Yo no había leído los periódicos Mi esposa Silvia Y nuestra hija Zoe Se habían ido a la playa Yo estaba solo en la casa Con la gatita El perro se había ido Con su cuidadora ¿Cómo que el perro? Pensara él que está ahí echado debajo Mi hijo Leo No el perro Me corrijo Bueno Entonces llamé a mi mamá Y le pregunté ¿Por qué crees que estoy quebrado? ¿Dónde has leído eso? Me dijo que lo había leído en su periódico favorito No diré el nombre del periódico No diré el nombre del periódico Le tengo cariño En el periódico tal Que estás quebrado Mi mamá lee ese periódico con devoción Crea absolutamente a pie juntillas Todo lo que sale en ese periódico De derechas De derechas conservadoras Religiosas Ortodoxas ¿No? Yo soy de derechas Pero Más bien liberales Y a veces hasta libertinas ¿No? Bueno Entonces mamá me dice ¿Estás quebrado? No mamá Que yo sepa No Déjame mirar mis cuentas Y te llamo enseguida De inmediato Nada más cortar con mi madre Entre mis cuentas bancarias ¿No les ha pasado a ustedes Que la peor pesadilla que pueden imaginar Es que entran a ver su balance Su estado de cuenta En internet Y aparece cero Porque algún pirata Ha penetrado ilegalmente En las cuentas bancarias Y las ha saqueado Bueno Yo tengo ese pavor Pero no Miré las cuentas En el banco A En el banco B En el banco C Estaba todo bien Aparentemente No estaba quebrado Pero luego Fui a leer el periódico Al que mi madre había Aludido Y efectivamente En un titular Más o menos grande Y con foto mía Una imagen mía Tomada de este canal Precisamente Decía Jaime Bailey Estoy en la insolvencia Y entonces yo pensé Estoy realmente en la insolvencia Corrí al diccionario Después de soltar una carcajada Pues la verdad es que Nadie podría dar fe De que solté una risotada Estruendosa Pero el titular Me pareció absolutamente Genial Al margen de que fuera O no fuera cierto Porque a mí En 40 años de vida pública Me han dicho de todo Pero nunca me habían dicho eso Nunca me habían dicho Insolvente Entonces corría el diccionario Porque la palabra Me parecía elegante Y sin embargo Quería saber bien Qué significaba O a qué clase De insolvencia Aludía Y el diccionario Me desasno Y allí decía Que insolvente Es básicamente El que no tiene solvencia Y el que no tiene solvencia Es que no puede pagar Sus deudas Por consiguiente Ese periódico Que mi madre había leído Con estupor Y temblores Me acusaba De estar endeudado Masivamente endeudado Y al mismo tiempo De estar arruinado De estar quebrado De no poder pagar Mis deudas Me acusaba Pues De insolvente Lo que en lenguaje bancario Se conocería Como deudor moroso O sea El deudor atrasado Que no va a pagar Entonces llamé nuevamente A mi madre Y le dije He leído el periódico Pero he visto Mis cuentas bancarias Y no No soy insolvente No estoy insolvente No te preocupes Ella que es una santa La mujer más buena Y generosa del mundo Me dijo ¿Quieres que te mande un dinero? Dime la verdad ¿Tienes deudas? No puedes pagarlas Si es así Yo te ayudo Porque mi madre Bueno Mi madre siempre Está dispuesta a socorrer A sus hijos A auxiliarlos A pagarles las cuentas A sacarlos De la pobreza Mi madre Mi madre nos ha sacado A todos De la indigencia Estábamos todos sedientos Y hambrientos Y ella nos ha sacado De la pobreza abyecta Porque es una mujer Admirable Porque sabe Compartir su riqueza Con sus hijos Y con su familia Extendida Bueno Le aseguré A mi madre Que no estoy Insolvente Y luego me quedé Pensando Pensé La verdad Es que Nunca Nunca Le he debido Plata A ningún banco Por lo tanto Nunca me he atrasado En mis pagos Como deudor Porque he tenido La suerte De no ser nunca Un deudor Nunca Salvo Una sola vez Tomé dinero Prestado Una sola vez Cuando tenía 18 años Estaba Esperando En Lima A que pasara Un taxi Para ir al canal De televisión Y no pasó Un taxi Sino Pasó Y se detuvo Un auto Elegante Que manejaba Mi tío Mi tío Francis Francis Bailey Yona Que en paz Descanse Hermano menor De mi padre Que en paz Descanse También Francis Me invitó A subir A su automóvil Era un gran señor Un hombre Refinado Risueño Elegantísimo Culto Viajado Me llevó Al canal De televisión Y me dijo Te voy a prestar Dinero Te compras Un auto Y me vas pagando Poco a poco Y así fue Francis Está siempre En mi corazón Desde entonces Nunca más Ya han pasado 40 años He pedido Dinero prestado Ni nadie Me lo ha ofrecido O sea Que He sabido Administrar Mis finanzas Mi hacienda Mi hacienda Con una mínima Cautela Digamos He ganado Bastante dinero En la televisión En otras épocas Había incluso Bancos Aquí en Miami Que me ofrecían Mucho dinero Prestarme Mucho dinero Para que yo Comprara Casas Yo declinaba La oferta Y prefería No endeudarme Así que Nunca me he endeudado Todo lo que tengo Es mío Es nuestro Mi amor Silvia está detrás De la cámara De mi familia Y de mí Y No estoy Insolvente Como me acusa El periódico Estoy Razonablemente Como No estoy Aguja Como dicen Los jóvenes En Lima Tío Jaime Estás Aguja Me ha preguntado Un sobrino No estoy Aguja Estoy Bien De dinero Tengo Suficiente Dinero Como para No preocuparme Demasiado Por el dinero Me dejo Entender Pero igual Me gusta Trabajar No imagino Mi vida Sin trabajar Y las cosas Que hago Escribir Novelas Escribir Relatos Ir Televisión Ahora Hablar aquí En casa En este canal Que ustedes Y yo Compartimos Las hago No por apetencia O por angurria De dinero Las hago Porque soy feliz Haciéndolas Porque siento Que cumplo Mi destino Porque siento Que todavía Estoy vivo Y tengo una voz Y que la vida Es mucho más rica Y más completa Más bella Y más aventurera Si hago Si hago Estas cosas Independientemente Del dinero Pero Luego me pregunté ¿Por qué Este diario Al que yo creía Amigo Porque sus dueños Yo pensaba Que eran mis amigos Y el hijo De uno de los dueños Ha sido mi amigo Toda la vida ¿Por qué Este diario Ha publicado Esa mentira Esa falsedad Ya no importa Que sea una mentira ¿No? Pero ¿Por qué La ha publicado? ¿Por qué me ha declarado Públicamente En insolvencia Ante mi propia madre? Y yo creo Que la respuesta Es simple No porque eso Sea verdad No estoy Insolvente Quebrado En bancarrota Ni en ruinas No Sino porque Ellos quisieran Que eso fuera verdad Es decir La persona que Con malevolencia Con insidia Con mala leche Y veneno Escribió ese titular Jaime Beiri Está en la insolvencia No estaba diciendo La verdad Pero estaba Diciéndonos Que desearía Que yo esté En la insolvencia ¿Verdad? Esta es la verdad De las mentiras ¿No? Hay mentiras Como esta Que supuestamente Estoy en la insolvencia Y no estoy Que dicen verdades ¿Cuál es la verdad Encubierta O subyacente En esa mentira? Que ese periódico O ese periodista Aquella persona Que escribió Ese titular Quisiera haberme Quebrado En bancarrota Arruinado Aguja Completamente aguja Pero no es el caso Si todo va bien He iniciado Una administración Cautelosa De mis finanzas No estaremos En esta casa Nunca en la insolvencia Quiero creer eso Nos va bien Nos va muy bien No tenemos que preocuparnos Demasiado por el dinero Siempre le digo a Silvia Es un lujo Poder viajar En los mejores asientos De un avión Comer en los mejores Restaurantes Cuando estás en un restaurante No elegir el plato Según cuánto cuesta Elegir lo que más te apetece Y vivir con absoluta libertad Y con una cierta desmesura Y con una obscena felicidad Así que aclaro Sobre todo a mi madre Que no estoy en insolvencia Quebrado Ni en bancarrote Y que esa es una mentirilla Con mala leche De ese periódico Que hoy por la mañana Sobresaltó A mi querida madre Para terminar Porque les debo esta confesión Hicimos anoche el amor No No tocaba Hay días Que son altamente riesgosos Era un día altamente riesgoso Mi mujer y yo No queremos ser padres nuevamente Pero Silvia me ha prometido Que toca esta noche Gracias Seguimos Gracias